hola mi gente bonita como esta no les traigo este videito chiquito de compras que hice en el dólar tri así que se las voy a mostrar espero que les guste bueno lo primero que compramos en el dólar tri todo es a dólar esto es esta es una de adeva para mi niña es de de los unicorns y se nos hizo muy bonito y se la trajimos y pues es porque ella quiere como ya va a cumplir años quiere usar algo temático con con los unicorns y esta faldita también se la compramos allí que se la puede poner con unas mallitas está muy bonita y también costó un dólar y le compramos también este letrerito que dice happy verde miren también temático de los unicornios o unicorns o unicornios y este costó 203 este costó un dólar y mide 213 centímetros este es para ponerse en la pared y pues así debía de quedar así happy verde así que dice que mide 203 centímetros se nos hizo muy bien y es estos son para ponerse arriba como gorritos de cumpleaños dice que son ocho piezas son como tipo con hitos gorritos no sé cómo ustedes conozcan y se nos hicieron muy bien y también se los decimos es del mismo personaje de junico con los colores los colores de unicornios y aparte también le compramos lo que es estas cucharitas o cubiertos un cd cubiertos dice que trae 16 de 48 piezas pero 16 de cada uno dice escuchar a 16 tenedores 16 cuchillitos y pues le queremos que puedes comprar un pastelito verdad y pues celebrar su cumpleaños verdad y también le compramos ahí de temático de estos también los los unicorns este trae 20 piezas y cada plato mide 7 puntos 7.5 centímetros dice que son de papel que nos hicieron muy bonitos y pues va de acuerdo a lo que le estamos lo que le queremos hacer allí con pues todo temático verdad todo lo más posible temático que se pueda entonces por lo que le compramos ahí en el dólar tri para la cara niña y también este mantel para mesa o para la pared dependiendo ustedes que se le quieran dar este dice que mide 3.75 metros cuadrados este en color rosita no había después con unicornios y eso pero que le agarramos esta rosita lo más similar o parecido a la temática y allí también había lo que son foquitos estos foquitos los compramos porque acá vamos a comprar priches pero a veces llegan cosas y a veces no entonces podíamos estos foquitos y dijimos mejor no los llevamos y yo te voy a enseñar los otros foquitos todo esto costó un dólar y se ven larguita la serie no muy larga pero yo creo que si mide como el metro están enredados esto si se siente el alambrito con los foquitos miren así que hay que tener cuidado pero están muy bonitos miren que bonitos están es como son pues es luz amarillita verdad la ala que dan y estos fueron para mi niña a mi niña le gustaron estos y estos están están protegidos como con un plastiquito estos no pasa nada si ella los agarra porque pues no le pueden picar ni nada porque pues están están este más protegidos estos son en color morado pero casi no se alcanza a distinguir aquí y estos son color anaranjado para que ella juegue con ellos o los agarre lo que ella quiera hacer con ellos a ella le gusta jugar también con pues con los foquitos verdad entonces eso no pasa nada si se llega no no se llega a picar verdad con ellos bueno luego fuimos a lo que es el ros y le compramos a ella esta de hello key que no sé si si sea pijama o no pero a ella le gustó y pues se la trajimos y venía con este pantaloncito o es ropa normal porque a lo mejor ni es pijama es ropita normal pero pues a ella le gustó y se la trajimos y esta nos costó menos de 10 dólares estos dos venían así así que nos nos gustó y nos lo trajimos para ella verdad y le compramos también esta esta playerita o camisita de manga larga porque con el frío pues si ella usa faldita o algo con mallitas pero los bracitos pues para que se los cubra y dice la princesa de la princesa de Dari y está muy bonita es en color dorado esto fue en el ros esta costó 2 dólares con 99 o sea casi 3 3 dólares y está muy bonita me gustó mucho y está bien suavecita la tela la ropa de allí me gustó porque está bien suavecita muy bonita luce mucho los colores y estas fueron nuestras compritas allí en el dollar tree y en el ros esperemos que les gusten los videos que hacemos y que se suscriban y que le den like y nos vemos para la próxima primeramente Dios así que se me cuidan mucho bye ¡Bye!